Gracias, Miguel. Estoy con Franco de Destino Cocina Honesta. Bienvenido nuevamente. Un gusto. Gracias por volverme a invitar. Qué bueno. Qué bueno que estén acá. Y vamos a repasar un poquito en principio, antes de poner manos a la masa y a la obra. ¿Dónde está Destino? Destino está en el Dino Mall de Alto Verde, para que nos vayan a visitar. Estamos sobre la playa de estacionamiento. Bertotti, que es donde van a ir a comer la pizza, con las dos cervezas que... Qué bueno. Qué bueno. Me hace falta una pizza y un cervezador. Qué bien. Somos varios. Y bueno, venganos a visitar. Siempre estamos abiertos de 8 y media a 12 de la noche. Cuando les guste, nosotros les servimos. Bueno, y nos ponen un poco de fondo una música de salsa. No sé, acá de Franco empezamos a salir, a tirar unos pasos en cualquier momento. Después de la cocina. Se bailan. Salsa. Vamos a poner a bailarse también acá un poquito, pero vamos a empezar por la cocina. Y hoy la receta de otro de los productos que están también en la carta es falafel. Sí, el famoso falafel. Viene de nosotros... Ves que hay gente que le dice, yo le digo falafel, viene de la familia tal vez, y hay gente que le dice falafel. Sí, tiene los dos nombres, igual que el tabule o tabulé, también lo pueden... O sea, son variaciones que le van dando a la gente a medida que se va cambiando la pronunciación. Se apropió. Sí, se apropió de cada receta. Bueno, nosotros hoy vamos a hacer falafel, que es algo... Una receta sencilla, pero no menos importante porque está en todas las ciudades del mundo. Esto se ha diversificado gigantescamente, igual que como el plato que hicimos la otra vuelta, que es el tikka masala. Sí. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier ciudad gigante del mundo. ¿Y la receta de destino tiene sus detalles específicos? Sí, sí, algunas cosas que nosotros le agregamos que no están, digamos, en la receta, pero es para el sabor. Para el paladar cordobés. ¿Arrancamos? Sí, sí, arrancamos. ¿Con qué te ayudo? Mire, acá tenemos los ingredientes. Nosotros por cuestión de tiempo ya adelantamos un poco. Bien. Tenemos el garbanzo que está procesado. Sí. El garbanzo se remoja 12 horas por lo menos antes. Bien. Y así está bien hidratado. Si está medio sequito, le faltó hidratación, lo vas a anotar cuando lo muerdas. Tal cual, o sea, si yo puedo 12 horas o más, mejor o no. Claro, 12 horas es lo recomendable. De más, tampoco. La noche. Porque fermenta. Ah, buen dato. El garbanzo fermenta y si no lo pudiste hacer o te pasó algo, cámbiale el agua, así no pasa nada y el otro día lo puedes ver. Si le cambia el agua no va a fermentar. 48 no va a fermentar. Tanto. Claro. O sea, vamos sacando el medio donde se están formando los amiguitos. Bueno, lo dijo de complicar a flanco. 12 horas, gente. Y ahí vamos. Y acá está procesado. Acá ya está procesado. Nosotros lo procesamos. Este previo, además del remojo. No, no, solo va crudo. Bien. Se procesa en crudo y después se agregan todos los condimentos y los ingredientes en crudo. Los ingredientes que usamos hoy de este lado, vamos a usar perejil, ajo, cebolla, el tomatito y la lechuga, la vamos a usar para la presentación de los sándwiches o del plato final. Acá tenemos perejil, cebolla. Perejil, cebolla, ajo procesado. Vamos a sacar un poco. Acá hay más o menos 400 gramos. O sea, directamente procesado, no hace falta primero cortarlo, no, directamente. Sí, todo procesado en licuadora, en la licuadora, para que no me maten, digamos, en la licuadora el garrón es bastante fuerte, más duro, digamos, de procesar. Vayámoslo haciendo de a poco. De a poquito. De a poco para que no se trabe la licuadora y no me echen la culpa después que les queme. Que se rompió la licuadora. Que les queme yo la licuadora. Está así, tal cual, ¿eh? Bueno, vamos a ir agregando cebolla, perejil, en algunos lados cilantro, nosotros perejil. Perejil, cebolla y ajo, ¿sí? ¿Cantidad más o menos? Y mira, estos son, como decía yo, son 450 más o menos de garbanzo y acá tengo una cebolla, yo procesé un poquito de más, una cebolla, un puñado de perejil y dos dientes de ajo, más de eso no le vamos a poner porque tenemos condimentos fuertes también que le vamos a agregar. Y a gusto también después, si te parece un poquito más o un poquito menos. Claro, también siempre el paladar, yo soy del ajo. A mí me dicen que le pongo mucho ajo a todo, pero bueno. Hay gente que no le gusta tanto, es cierto. Acá tenemos bajarat, un condimento de siete especias, que mira, con todos los aromas que tiene. Guau. Y el color también, ¿no? Es un condimento medio básico. ¿Cómo se llama? Bajarat o siete especias. ¿Y acá se consigue fácilmente o no tanto? Especial en los lugares que, digamos, en el Mercado Norte, que tienen una variedad más amplia. ¿Solo para estas comidas o este condimento también se puede usar para, no sé, carnes? Sí, para carnes, para hacer, por ejemplo, hay un embutido que se hace, que se llama bastarma, que lleva esto y pimentón dulce y es la colita de cuadril, digamos. O sea, todo apanada con eso, lo dejas secar durante dos semanas y después lo sacas y lo cortas en fiambre como para comerlo, se acompaña con esta salsa picante de tabasco. Ah, bien. Muy rico y también un plato árabe. Es un plato árabe. Vamos a seguir. Y se come en frío ese. Sí, se come en frío. Bueno, no lo distraigo, seguimos. Un poquito de bajarat. Comino, le vamos a agregar un poquito también. Es solamente para reforzar sabores. Ok. Sal. Sal fina en este caso. Ahí va. Y este condimento es sátar. Este es opcional. Este lo agrego yo porque me encanta. Sí, también tiene carma. Muchísimas especias. Tiene hasta tomillo, tiene sésamo tostado. Bien. Ahí está, sésamo tostado. Y tiene un poquito como si fuera de, no sé, sabor a hierba, a hierba, a algo del campo. ¿Probaste? No, probar no, no me animé. Anímate, anímate. Es bien, está sabroso. Ah, es muy bueno. Sí, es muy sabroso, la verdad. Se ayuda en todas las preparaciones. Preparaciones árabes, ¿no? No, a mí no me maten también. ¿Cómo eran los nombres de estos dos? Acá tenemos sátar. Sí, y bajarat. Ahí está, bajarat. Listo. Ya los tengo incorporados. Ya los tenemos incorporados. Porque se puede probar y cambiarnos un poco el paladar de cada uno. Siempre. Siempre está bueno ir probando e innovando. Si no te gusta, va. Si no lo probaste, próbalo. Y después decimos si no nos gusta o no. Sí, si no nos gusta, lo apartamos de la cocina o lo seguimos usando en todas las cocinas. También le vamos a agregar, esto es muy importante porque hace de huevo, es la harina de garbanzo. Bien. ¿Sí? La harina de garbanzo. ¿Por qué vos decís que hace de huevo? ¿Por qué? Porque tiene lecitina. La lecitina es lo que hace, lo que emulsiona cuando vos haces mayonesa o en este caso sirve para ligar la preparación. Exactamente. Nos sirve para el ligue, para que no se te desarme tanto. Viste cuando decís, no sé qué pasó, pero se me desarmo. ¿Qué pasó que se me desarmo cuando le tiran la freidora? Sí. Pasa eso. Bien. O también, otro truquito es sacarle... ¿Cuánto le pusiste, perdón? Tres cucharaditas. Hasta ahora vamos a ir viendo, vamos a ir mezclando. Sí. Pero hasta ahora tres cucharaditas de harina de garbanzo. Tres cucharaditas dice, parece suficiente. Gracias. Y acá, vos me decís que también se podría escurrir para que no tenga tanta agua. Claro, si escurrimos los ingredientes, tanto el garbanzo que remojamos y la cebolla que procesamos con el perejil, hacemos que no esté adentro de la preparación. Entonces, cuando vos lo tiras a la sartén, a la freidora, hace que no se abra. Bien. Claro, porque si no pasa como con todo la... Bueno. No sé, milanesas de soja, milanesas de garbanzo, milanesas... Que se separa todo. Bueno. Hasta ahora tenemos... Esta es la receta, digamos, para hacer las galletitas de garbanzo o el falafel. Bien. Y después, para que después no nos gane el tiempo, vamos a hacer la salsita. La salsita que la acompaña también es una salsita. Y después, en el próximo bloque, terminamos el falafel. Vamos armando, yo voy a tener un par cocido para adelantar todo. Perfecto. Bueno. Acá tenemos la salsita de Tarator, también muy famosa y muy conocida. Que acompaña al falafel. Al falafel y a varias preparaciones árabes. Bien. En este caso, para el falafel. Ok. Vamos a poner yogur natural, que es el que hacemos lavan, que hacemos nosotros en el restaurante. ¿Sí? Sí. Lo hacen casero, me imagino. Todo casero. Sí. Después vamos a poner tahini. Tengo los recuerdos de mi abuelo cuando volvaba el lavan. Sí, bueno, nosotros tenemos ese saco con 3, 4 kilos. Sí, tal cual. Y ahí tenemos sésamo. Acá está la tahini, o sea, pasta de sésamo. Basta de sésamo tostado. Claro. ¿Es sésamo tostado procesado también, o...? Esta ya nosotros la compramos así, ya viene procesado, ya viene todo listo en su aceite, también todo. Sí. Fíjense que va a ir quedando media amarronada la preparación. Le vamos a agregar sal, perejil y un poquito de menta, ¿sí? Qué bueno, esos sabores. Esos sabores, sí. La verdad que uno con la cocina árabe aprende muchísimo. Es infaltable la menta en la cocina árabe, me parece, ¿no? Sí, la fresca también, la seca también se usa mucho, pero sí, le da los toques. Ahí hay mezcla de fresca y... No, acá tengo un poquito de perejil picado. Ah, bien. Y menta seca, ¿sí? Bien. Y le vamos a ir dando sabor. Y después le vamos a tirar un chorrito de limón. ¿Para qué limón? ¿Realza el sabor o...? Realza la acidez del yogur y el... ¿Viste la frescura de la menta? Sí. Eso es lo que hacen los medios vacíos. Vamos a poner... No saben el olorcito que está saliendo. Una menta seca que parece que no, que no tiene tanto olor. Pero sí, sí tiene. Muchísimo olorcito. Ahí estamos preparando la salsita. Bueno. ¿Esto se come después así como untado? Claro, después lo vamos a poner en el medio. Vamos a hacer dos presentaciones. Tanto el sándwich de falafel, que es de allá, es como una costumbre comerlo así. O nosotros como lo vamos a hacer como la entrada o un acompañamiento de algo. Porque ellos comen siempre mezclado un poco de este falafel. Y lo acompañan con cualquiera de otras de sus preparaciones. Los purés de garbanzo, qué sé yo. Algo fresco, como puede ser de todos. Los tabules, está todo mejor. Bueno, quédense, porque para ver el plato final, le he emplatado las dos presentaciones que dijo que nos iba a mostrar. Tienen que quedarse hasta el final del programa. Total Franco se queda, casi de cocinando. Cuando mete, va haciendo avanzando algo. Pausa y ya venimos. Gracias.